Música Los saludamos amigas y amigos de canal UCR este medio televisivo que se paga parcialmente con los impuestos que pagan los habitantes de este país y volvemos a tener con nosotros, a veces tenemos el privilegio de que sea más de una vez al año pero a principios de año una vez que ella ha presentado a la soberanía y me refiero a la señora Contralora General de la República, doña Marta Costa el informe pues la invitamos a que se lo presente también en reducido a las amigas y amigos doña Marta está acompañada de la gerente Yulisa Sáenz y conversaremos con ambas una vez que el canal nos invite a hacerlo Regresamos Música Continuamos amigas y amigos conversando decía con la señora Contralora General de la República, doña Marta Costa y con la gerente Yulisa Sáenz y esta memoria que la Contraloría presenta anualmente cada año es distinta, es distinta por los temas que se tocan por las cifras que cada año son diferentes lamentablemente la mayor parte no felizmente diferentes pero además hay un esfuerzo sostenido de comunicarse mejor con ustedes amigas y amigos y con toda la gente uno de esos esfuerzos lo tengo en mis brazos y es el resumen de una encuesta a los ciudadanos usuarios de los servicios que el Estado provee y estoy absolutamente cierto de que ninguno lo va a poder ver ninguno de los detalles pero quiero enfatizarlo para que resulte claro de los esfuerzos y si ustedes quieren el arte asociado y la capacidad de comunicación asociada con ese esfuerzo como ciudadano de este país se lo agradezco Muchas gracias es un gusto estar una vez más en el programa y poder comunicarnos con los ciudadanos por esta vía y dar a conocer mucho del trabajo que hace la Contraloría durante el año que culmina con esta memoria anual del 2017 la cual contiene distintos dictámenes que hace la Contraloría sobre la labor del sector público y que nos interesa sobremanera comunicar Además del documento físico que usted tiene en sus manos la información está en la página de la Contraloría que tal vez Yulisa nos quiere decir y volver y decir dos veces una primera vez y repetirlo cuál es la página de la Contraloría www.cgr.go.cr ahí en nuestro apartado de publicaciones se ubica la memoria anual y muchos otros informes periódicos en www.cgr.go.cr Bueno, ya se los dijimos dos veces esperamos que... porque todo está ahí y además todo lo que está ahí no implica imprimir y por ende no hay arbolitos que se cortan y uno de los temas que está presente entre los servicios de los ciudadanos y no voy a entrar en ese detalle tiene que ver con el tema del ambiente pero por favor, doña Marta Claro, bueno, nosotros retomando el tema suyo de no imprimir cada vez imprimimos menos memorias si nos gusta entregar el documento a los señores y señoras diputados para que puedan tenerlo, rayarlo y llevarlo al plenario las veces que así lo requieran este es un documento que resume distintos dictámenes o revisiones y opiniones que hace la Contraloría sobre informes que presenta el gobierno sobre la liquidación del presupuesto es decir, sobre la liquidación de los ingresos y de los gastos del gobierno de la república también elaboramos un dictamen sobre los recursos físicos presentado por el Ministerio de Hacienda y también sobre las metas y los logros del Plan Nacional de Desarrollo eso, digamos, está contenido en la memoria y también todo el apartado que se refiere a las perspectivas económicas tanto el 2017 como lo que estamos previendo para el 2018 según datos de distintos entes como el Banco Central de Costa Rica y otros y por supuesto esta memoria incluye el informe de labores la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República de manera que hay y lo enfatizo es la revisión de la rendición de cuentas del gobierno en todos todos los ámbitos y el ámbito municipal es por ley la Contraloría es la única que mira a los 82 municipios pero también todo el resto de las entidades vale la pena decir que el presupuesto de la República que se aprueba a finales de cada año únicamente se refiere al a los tres poderes de la República o los cuatro o hasta los cinco si quiere pensarse la Contraloría como el quinto poder pero independiente de eso todas todas las empresas del Estado más todos los municipios solamente la Contraloría los evalúa pero además los aprueba y eso es importante no nos vamos a centrar en eso pero me parece que es importante que las amigas y amigos y sobre todo algunos más jóvenes que tal vez no han visto el programa en años anteriores que lo tengan claro sí bueno ahí tal vez aclarar que efectivamente la Contraloría aprueba el presupuesto de alrededor del 65% de las instituciones porque aprueba las descentralizadas las instituciones descentralizadas los órganos desconcentrados hasta el 2021 porque eso ya se aprobó una ley para que lo apruebe dentro del gobierno de la República y también de todo el sector financiero aprueba la Contraloría y de las municipalidades quedando en aprobación de la Asamblea Legislativa lo que es el gobierno central y los poderes como el Tribunal Supremo de Elección en la Defensoría de los Habitantes el Poder Judicial y la Contraloría y esta aprobación que hace la Contraloría del 65% de los presupuestos lo hace en su carácter de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa resúmanos los principales puntos doña Marta de esa memoria bueno aquí bueno son muchos puntos pero uno de los temas relevantes que contiene nuestra memoria son los artículos de opiniones y sugestiones que la Contraloría escribe y pone sobre la mesa para debate nacional en esta ocasión uno de los temas es la eficiencia en los servicios públicos tomando en consideración los digamos el ciudadano y ahí se incluyen los resultados de una encuesta la Contraloría hace todo un análisis de estos servicios que son críticos para los ciudadanos para llegar a concluir sobre esto y sobre el historial de gasto en cada uno de esos servicios también tenemos este año un artículo especialmente elaborado para los nuevos diputados y diputadas de la República sobre el tema fiscal es de mucho interés de la Contraloría poder transmitirle a ellos la situación fiscal en la que ellos están entrando a legislar ahí les hacemos todo un recorrido histórico digamos de por qué se genera este déficit cuándo se genera cuáles son sus consecuencias cuáles son las medidas necesarias para resolver el déficit y algunos otros temas la memoria también contiene este el dictamen que hace la Contraloría o la opinión que nosotros emitimos sobre la liquidación que hace el gobierno del presupuesto de la República es decir de los ingresos y de los gastos del periodo 2017 y luego también el dictamen sobre los informes que presenta Mideplan y Hacienda sobre el tema de los recursos físicos y también del Plan Nacional de Desarrollo el avance correspondiente al 2017 sobre los objetivos y las metas y por supuesto incluye también el informe propio de labores de la Contraloría General de la República dentro de los temas importantes en relación con la liquidación del presupuesto pues aquí me gustaría destacar que la Contraloría no avaló la liquidación del presupuesto que presentó el Ministerio de Hacienda y esto por varias razones relacionadas con la pertinencia y la calidad de la información con que se presenta ese informe y ahí bueno destacar que por un año más la partida de remuneraciones del Ministerio de Educación Pública presenta algunas voy a llamarlo distorsiones o algunos temas que tienen relación con la calidad de esa información que tiene que ver con la planilla del MEP ¿verdad? porque se identificaron como parte de nuestra auditoría más de 3.500 millones de colones como posibles sumas pagadas de más en la planilla del Ministerio de Educación en esto quiero rescatar que por años hemos venido indicando esto por años se han venido haciendo esfuerzos de hecho el nuevo sistema de planillas que tienen MEP se originó en estas observaciones de la Contraloría sin embargo dada la descentralización de los movimientos de personal de los nombramientos etcétera se siguen presentando estas posibles sumas pagadas de más y a finales de 2017 pues había un acumulado aproximado de 17 mil millones de colones el MEP viene haciendo esfuerzos el tema es que no es tan sencillo determinar y recuperar los dineros pero si se han venido se ha venido trabajando lo que sucede es que como sigue descentralizado desconcentrado todo el tema de los movimientos de personal pues se siguen presentando esta situación por otro lado también en esa liquidación la Contraloría identificó más de 2.500 millones de colones pagados de más en materia de pensiones a cargo del Ministerio de Trabajo bajo la dirección de pensiones por errores porque se le pagó a difuntos etcétera entonces eso hace estos montos hacen que las sumas presentadas en la liquidación pues no presenten digamos verazmente las cifras por esas razones y además porque durante este año también se identificaron 50 millones de dólares y 100 mil millones de colones que se invirtieron para hacerle frente a la situación financiera del Banco Crédito Agrícola de Cartago y eso digamos en principio se trató como una una operación de la tesorería que no afectaría el presupuesto de la República porque iba a ser digamos eliquidado antes de diciembre del 2017 sin embargo da la situación del banco esto no fue así y se digamos por parte del Ejecutivo se direccionó que esos montos fueran los últimos digamos que se que se rescataran por decirlo de alguna manera entonces al ya pasar de diciembre evidentemente se tuvo que haber afectado el presupuesto de la República de hecho que esto para la Contraloría afecta el monto del déficit fiscal que es un 6,2% según cifras oficiales pero para la Contraloría dadas estas inversiones no registradas asciende un 6,6% del presupuesto con ese dato invitamos al canal a que nos vuelva a invitar valga la redundancia y regresamos pero vean lo importante del señalamiento que hace la señora Contralora regresamos continuamos después de esa noticia si me permiten dura que la señora Contralora compartió con nosotros y como yo le digo a mis estudiantes yo tengo estudiantes básicamente de primer ingreso en la universidad y les digo no, no se preocupen en unos 3 o 4 años ustedes no tienen problema ustedes son muy jovencitos pero dentro de unos 5 y 6 todas esas cosas las van a empezar a pagar ustedes y yo los voy a acompañar muy poquito porque me tengo que morir un día un día de esos entonces ustedes son los que lo van a pagar y yo creo que ese tema es importantísimo señalarlo porque la gente cree que reducir los gastos y aumentar la recaudación es como son ganas del gobierno de estorbarle a la gente y hacerle complicada la vida no es que va a haber que pagarlo de alguna manera y nosotros los viejos dejaremos de pagarlo en el momento en que nos apaguen a nosotros entonces todos los que tengan menos de 71 años preocúpense pero continuemos señora Contralora eso es precisamente digamos una de las preocupaciones y ocupaciones de la Contraloría hemos venido insistiendo en este tema ya por cuatro o cinco años porque hemos venido observando como el problema se viene haciendo cada vez mayor y no vemos soluciones estructurales de manera tal que podamos heredarle a nuestros hijos y nietos digamos un futuro menos económicamente comprometido y servicios públicos de calidad bueno tal vez ahí acotar que la solución en este momento no es tan sencilla el déficit del año anterior eran más de dos mil millones de colones dos billones de colones solo en un año el cual se va acumulando y nos tiene casi en un nivel de deuda del 50% del PIB solo del gobierno central al ser esta brecha estructural se van a requerir medidas tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto así como de las reglas con las cuales se gasta lo que se asocia al tema de los destinos específicos la reforma que está actualmente en discusión contiene algunos de estos elementos no va a lograr cerrar la brecha de los ingresos y los gastos pero es un paso en la dirección correcta para ir llevando al ajuste tal vez ahí yo quisiera devolverme un poquito con el tema del presupuesto y es que el gobierno central en el año 2017 y también durante el año 2018 con números más apretados dedicó el 90% del presupuesto prácticamente se presupuestó para remuneraciones para transferencias y aquí hablo solo de las corrientes y para el servicio de la deuda con el servicio de la deuda es la amortización más intereses quedando para el resto de las cosas incluida los gastos de capital un 10% eso quiere decir que el presupuesto de la república es bastante rígido porque solo queda un 10% como digamos margen de maniobra el resto está prácticamente comprometido y dentro de las transferencias ahí tenemos lo que denominamos los destinos específicos que son aquellos montos que por ley y por constitución hay que apartar del presupuesto para ciertos temas como por ejemplo para la educación que eso está muy bien para la niñez que eso está muy bien y para muchas otras cosas que están muy bien el tema es que el presupuesto nuestro se ha vuelto tan rígido que el país debería darse el chance de estudiar si esos destinos específicos que en algún momento definió pues deberían continuar o debería de ponérsele un plazo digamos igualmente con el tema de las exoneraciones o los tratamientos tributarios digamos y esto es porque hay algunas actividades de la economía que no tributan que no pagan para incentivarlas igual el país debería estudiar analizar si esas transferencias deberían de continuar vigentes o si más bien el país requiere incentivar otros sectores de la economía ¿verdad? o sea este es un tema de revisar de sentarnos como cuando uno digamos le aprieta el bolsillo no le alcanza la plata entonces ¿qué hace uno? bueno pues se sienta y analiza cuáles son todos sus gastos y ve cómo acomoda gastos para poder seguir adelante ¿verdad? a la par de cómo trabajo más y tengo más ingresos ¿verdad? ese es un tema que es importante nosotros venimos diciendo que actualmente nosotros vivimos en una casa que tiene un techo con circuitos eléctricos ¿verdad? tiene un sistema eléctrico dañado ¿verdad? estamos en una casa muy linda pero que en cualquier momento se nos pueda hacer un incendio si no tomamos medidas de ahí la insistencia de la Contraloría con este tema de que tomemos medidas de carácter estructural y cuando yo digo carácter estructural son aquellas medidas de fondo de mediano y de largo plazo que podrían revertir la situación en la que estamos pero eso va a tomar años no podrá nadie en ningún gobierno solucionar la situación que tenemos en el cortísimo plazo yo le hice una pregunta y yo creo que usted iba a agregar algo a lo dicho por doña Marta pero le voy a hacer una pregunta de de las que los profesores tendemos a hacer cuando usted llegó a la Contraloría recuerde usted que porcentaje del PIB era el déficit fiscal en ese momento y ya ahora nos acaba de decir doña Marta que es casi que es más del 6% ¿recuerda usted ese dato? Sí recuerdo que en el año 2001 era del 3% y ahora estamos en el 6% solo el déficit en realidad en el 2008 también lo que es la deuda representaba un 24% del PIB y ya estamos en el 49% casi el doble entonces todas esas cifras fiscales ya tienen un periodo de varios años en los que no están siendo sujetas de ajuste ¿verdad? por lo general anteriormente se iban dando las reformas fiscales parcialmente ¿verdad? pero ya ahora después de varios de varios periodos esa disciplina fiscal no se ha logrado entonces a nivel de país hay que empezar a reflexionar de cómo adquirir ese compromiso con una sana hacienda pública cuáles son esas reglas que nos puedan hacer detener ¿verdad? o hacer más eficiente ese gasto para poder evitar digamos las consecuencias económicas a nivel de la economía que podría traer una situación fiscal insostenible ahí sí quisiera quizás agregar porque a veces nos preguntamos bueno el déficit y qué la gente no lo siente la gente no es tan consciente de este problema porque pues todavía vamos todos al estadio vamos los fines de semana tenemos fiestas vamos de compras y quizás como nos está llegando la quincena o la mensualidad pues no nos damos cuenta del problema pero lo cierto es que este tema este endeudamiento este problema de déficit del gobierno central este se exporta a otras instituciones públicas a las cuales el gobierno le gira fondos les hace transferencias pero también al sector privado cuando en algún momento ya las tasas de interés empiezan a subir porque el gobierno como no tiene fondos sale a colocar recoge los dineros que quizás una empresa o una familia este deberían de tener este opción de recoger ellos y no el gobierno entonces empezamos a competir con el sector privado por los recursos y eso puede encarecer puede subir las tasas de interés y finalmente este empezar a erosionar las finanzas ya de también privadas que eso tiene para el país repercusiones enormes y lo otro también es el tema que está ahí de las calificadoras de riesgos verdad que en cualquier momento nos vuelven a deteriorar la calificación de nuestra deuda soberana y eso también tiene implicaciones en la economía costarricense entonces este es un tema digamos que podríamos decir es del gobierno central entre comillas porque es porque no es tan así eso tiene repercusiones en el resto del sector público y en el resto de la economía costarricense y repercusiones en los bolsillos de todos entonces es un tema importante al cual hay que ponerle atención quizás aquí los más jóvenes que no se escuchen probablemente no se recordarán de la década de los 80 cuando el país también tuvo una crisis importante en donde muchos de nuestros jóvenes y niños dejaron de asistir a la escuela y al colegio y de ahí que tenemos lo que algunos han denominado la década perdida verdad esos temas no quisiéramos llegar a ellos y por eso es que la Contraloría ha venido insistiendo ha venido advirtiendo de la situación este recuerdo en el 2014 cuando ya estábamos haciendo señalamientos y teníamos un déficit del 4,4 por ahí verdad totalmente manejable pero conforme pasa el tiempo como tenemos que endeudarnos más pues el déficit de este verdad la situación empeora si sin duda alguna lo que es el espacio fiscal cada vez es todavía más más pequeño las condiciones económicas con respecto a tasas de interés internacionales empiezan a subir en Estados Unidos los precios del petróleo ya están en 70 dólares estamos en una situación cada vez más vulnerable esto lo que genera es que si hay un cambio en el entorno macroeconómico podrían haber ya consecuencias un poco más visibles para las familias en Costa Rica relacionadas como indicaba doña Marta con las tasas de interés de los préstamos que tiene la gente verdad el tema del empleo entonces es imperativo verdad que a nivel de país se pueda llegar a un consenso para hacer el ajuste que se requiere en las finanzas públicas si nosotros hemos llamado en la memoria que estamos en un punto de inflexión verdad la situación si bien es cierto no estamos viviendo una crisis pues estaríamos como a las puertas de por decirlo de alguna manera quizás algunos de los televidentes recordarán que en el 2017 como en agosto hubo un llamado del gobierno por temas de liquidez que en diciembre hubo una paralización del pago de las jubilaciones por como por 24 horas algo así verdad que eso escandalizó y preocupó sin embargo esos son digamos indicios de que la situación fiscal nuestra pues no es no es buena y el escándalo es el punto donde dejamos este programa para invitar a las amigas y amigos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen y quédense con canal UCR gracias gracias